Progresamos a la revista de la UNA, acabamos de darle una recomendación en el Museo de la Ciudad y bueno, vamos a continuar con estas recomendaciones culturales, aprovechando que es fin de semana y que usted puede tener tiempo para darse la vuelta por algunos de los espacios que hay en León y en Guanajuato y para estas recomendaciones saludo con mucho gusto a través de la línea telefónica a mi compañera Melisa Esquivias que nos tiene las mejores recomendaciones y la oferta cultural para este fin de semana. Melisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Oye, Melisa, pues cuéntanos, ¿qué hay para este fin de semana? ¿Qué está sucediendo en el municipio de León? ¿Qué podemos revisar en la agenda cultural de esta semana? Bien, este fin de semana viene bastante nutrido como regularmente los son los fines de semana aquí en León. El día de hoy, dentro del marco de la programación del Congreso para Educación y Educación para la Humanidad y las Artes del Instituto Cultural de León, se presentará una orquesta que es Codo y Orquesta a la vez, Carmen. Este proyecto intercultural llamado Juchari Kumanshekwa funciona la música de concierto y la música coral con el rescate de las piezas de música tradicional de los pueblos originarios que comúnmente no podemos apreciar en una sala de conciertos o en un teatro. Este proyecto funciona de manera comunitaria, es un director muy joven y los músicos que participan con él también son jóvenes, todos de León, y comparten este interés particular por rescatar la música tradicional, por llevarla a los espacios populares como es en este caso el Teatro María Grieber. Además, el coro interpreta las piezas en sus lenguas originarias, como lo son algunas de las piezas que interpretan en el programa de esta noche, en lengua purépecha y en náhuatl. Esto llevará una traducción simultánea a la parte que se están interpretando y es una opción pues fresca, fresca para quienes gustan de la música de concierto y para quienes desean adentrarse un poco más en estas piezas tradicionales a las cuales es muy difícil acceder debido a que la música se discrimina muchas veces, no son piezas que pertenezcan a un canon de música clásica de orquesta aquí en México, pero sin duda eso no le resta ningún tipo de mérito. Yo creo que es un concierto que va a dar muchas sorpresas el día de hoy. Oye, Melissa, pues sí está muy interesante esto que mencionas de la traducción simultánea, además pues bueno, no es común escuchar un concierto en otra lengua, en otro dialecto, es una oferta interesante, pues hay que estar tomándolo en cuenta. Además de esto, ¿qué otras cosas revisaste para este fin de semana? Bueno, los chicos del microteatro continúan con su tercera temporada por los espíritus, esta temporada con temática de la muerte. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar por ahí y ver algunas de las obras que están presentando. Es el formato de microteatro, para quienes no lo conocen, son obras de corta duración, 15 minutos, en espacios bastante pequeños, de 5 por 5 metros aproximadamente. Por ende, es muy reducido el público que puede entrar a cada obra, pero se van dando de manera simultánea y van rotando, por lo cual puedes entrar a una, después a otra, después a otra. El día de ayer tuvimos la oportunidad de entrar a tres obras que en lo personal a mí me parecieron excepcionales. Se nota muy bien el trabajo de selección que hacen las personas del microteatro al momento de hacer sus convocatorias. Las convocatorias van dirigidas a dramaturgos y actores o compañías de teatro locales para promover igual lo que se está haciendo aquí en León. Y son piezas de bastante calidad. En lo particular me gustaría recomendar dos de ellas. Una es El Ascensor, dramaturgia de Iván Tula y que me quiten lo bailado, dramaturgia de Cristina Redoli. El Ascensor sí es una obra de suspenso, encaja completamente con esta temática. Está muy bien interpretada. En la habitación donde se lleva a cabo está caracterizada como un ascensor. Y el público es a la vez público y parte de lo que está sucediendo en el montaje. Y que me quiten lo bailado es una sátira a la muerte, pero eso no quita el trabajo que hace la dramaturga y los dos actores. Es muy divertida, a pesar de que no causa ningún tipo de miedo ni de espanto. Es una obra muy divertida. Recomiendo completamente estas dos piezas para quienes tengan la oportunidad de existir en microteatro. Además de hoy, ellos se presentan el sábado y el domingo. Les quedan dos cines de semana en esta tercera temporada. Y las convocatorias siguen abiertas también para quienes gustan de hacer teatro. Puedan participar y llevar a sus compañías y llevar su trabajo a este espacio independiente. Que ha tenido bastante éxito en estos últimos tres meses en León. Oye, Melissa, además, no lo alcancé a escuchar, o a lo mejor, ¿dónde van a estar presentándose estas obras de microteatro? El espacio de microteatro está establecido en la calle Independencia, número 115, en el Centro Histórico. Es una casa que fue adaptada especialmente para el montaje de estas obras. Tiene cuenta con un sinnúmero de habitaciones. En cada una de ellas se ofrece un montaje distinto. Por lo mismo, la gente puede estar rotando de obra en obra. El precio es bastante accesible. Son 50 pesos por obra. Y por ahí ellos te ofrecen un combo. Si te interesa entrar a más de una, además de que puedes ahí tomarte un café, una cerveza, un refresco, mientras que puedas para la siguiente función. Oye, pues es una oferta bastante interesante, ¿no? Para pasar el fin de semana, para salir con los amigos, con la pareja. Pues, Melissa, te agradecemos mucho esta colaboración con la oferta cultural. Y, pues, esperamos que este fin de semana sea muy bien aprovechado por ti para que nos estés contando ya más de la oferta cultural la siguiente semana. Muchas gracias a ti, Carmen, por el espacio. Pues, hasta luego, Melissa Esquivias. Ahí tiene usted la oferta cultural. También no olvide consultar las notas que está subiendo nuestra compañera a través de nuestra página de Zona Franca. Ahí usted puede ver más de la oferta cultural y de todo lo que se va a estar ofreciendo en este fin de semana y los siguientes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.